Solo es tan triste estoy, como un viejo piano Tardear y sin saber dónde, despierto sin rumbo Porque un litro de vodka he bebido ayer Y una rubia en mi cama siempre me espera tarde Esas días de cine que te hacen morir sin nacer La mañana es tan gris como esos besos de nadie La canción al revés, si no ves a mi pies me recuerda Cuando hablamos por fin de luchar y vivir Del amor que tú sientes por mí La verdad es Yo no soy nadie sin ti Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti Sé tu nombre Sé tu sombra Tener tu amor En tu cama de rosa Aunque quiero correr de casa nunca me alejo El amor de verdad no se puede lograr con dinero No es tan lejos estás haciendo leo y el sur Siento soñarte entre la multitud Mi sombra se va Y si Solo tu amor es la luz Quiero tener tu amor divino y rosa Y olvidar por fin el dolor de ayer Cerca de ti Cerca de ti Sé tu nombre Sé tu sombra D divertido y rosa Miro al mundo girar hacia un futuro desierto Y mi amante me pide que sea su paz otra vez Yo le digo no, si sueño tu amor no estoy solo Y hay en soledad y tu la verdad y la verdad Quiero tener tu amor entre tino y rosas Y olvidar por fin que no llegue Sacra de ti ser tu nombre Ser tu sombra en el tu amor Y en tu cama de rosas Y en tu cama de rosas Y en tu cama de rosas